Mi cuñadita es muy cariñosa, mi cuñadita es muy cariñosa, más cariñosa que la mayorcita, más cariñosa que la menorcita. Máname, mamadzú, y a chatilla marpa. Mánateitazú, y a chatilla marpa. No una pao en mi hua guanta, puyana cangata. No una pao en mi hua guanta, huayuana cangata. Señor de esta cura, dame tu bendición. Señor alcalde, pido una consulta. Quiero casarme con las cinco hermanas, para que no haya ningún sentimiento. No una pao en mi hua guanta, huayuana cangata. No una pao en mi hua guanta. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video